¡Hola! ¿Qué tal gente del Punto Ciego? ¿Cómo están? Pues bueno, estamos en otro podcast, en el cuarto ya del A Blind Legend. Yo no soy Mauro, yo soy Cristian, por ahí el señor Mauro fue el que se encargó de grabar las primeras tres partes y pues la verdad es que yo pensé que las había terminado, o sea que ya eran las tres partes, yo todavía no era como muy activo en el canal del Punto Ciego y había empezado, pero no era tan activo como ahorita, entonces pues yo pensé que sí había terminado, pero no, se quedó en la parte donde Luis o Luis es atacada por una flecha envenenada, salte de mi alba. No sé cómo puedes estar satisfecha, si eres una flecha en mi corazón. Ok, tenía que hacerlo, ya, pero ya, pero ya, bueno ya se dieron cuenta que no soy Mauro definitivamente, pero bueno, yo soy Cristian León y pues bienvenidos al cuarto podcast del A Blind Legend. Yo voy a continuar desde donde lo dejó el señor Mauro, así que pues para los que estuvieron pidiendo el regreso del A Blind Legend, para el señor Miguel, un saludo por estar, muchas gracias por estar al pendiente y pues aquí estamos de regreso, bueno, está de regreso el A Blind Legend. Espero que no impacte mucho el cambiazo, digo, porque pues tenemos nuestro estilo, ¿no? El señor Mauro tiene su estilo, yo tengo mi estilo y pues sí sería un poco complicado, un poco diferente, adecuarse y adaptarse, pero pues hacemos lo que se puede. Obviamente, pues yo voy a jugar a como sé, entonces pues espero que les guste y pues no se olviden de checarse las otras tres partes, ahí van a estar en la descripción, en links, para que se chequen el A Blind Legend, ¿va? Bueno, vamos a continuar desde donde lo dejó el señor Mauro, como ya dije, en la escena 14 vamos al monasterio, ya que a Luis la atacaron con una flecha envenenada y la debilitaron bastante y pues ahorita está como agonizando, o sea, está mal, está grave, está crítica, la tremenda, la tremenda Luis. Entonces, pues vamos de una vez a jugar, aquí estoy ya en el menú del juego. Continua game. New game. Ok, yo sí voy a estar jugando directamente el juego, por ahí estuve, como les dije, checando los podcasts del señor Mauro, y pues él estaba comentando así como después de hacer las acciones, así un poquito diferente, pero yo voy a estar jugando y pues mientras estoy aquí con ustedes también, ¿ok? Bueno, vamos a seleccionar aquí la escena, porque ya pues en el juego ya voy un poquito más adelantado, o iba un poquito más adelantado. Scene. Así que. Scene. Scene. Vamos a... Scene. 13. The Frozen Lake. The Frozen Lake, este ya. Scene. 14. The Marauders Ground. The Marauders, o Marauders Ground, este ya. Scene. 15. The Highlands. The Highlands. Nos tocan las tierras altas, los paisajes altos, las zonas altas. Y pues vámonos para el monasterio. Vámonos, 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 vámonos para el monasterio. Y ahí terminó de cargar. Simplemente, pues vamos a seguir las campanas. Ahí está el señor Edward Blake. No me dejes Luis. 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 Aguanta. Aguanta. Están de los moncos de Highland. Nos ayudan. Estoy muy débil. Aguanta. Estamos casi ahí. Estoy muy débil. Aguanta, ya estamos casi ahí. Por favor. Podemos seguir las campanas. Vamos a girar. Un poquito. Ahí está. Y vamos a correr. Luis ocupa que corramos. Entonces, pues ahí vamos. Aquí estoy. Aquí estoy. Calmad, Luz. Epa. Epa. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Epa, qué miedo. Ay, no. ¿Qué es eso? Lobos. No. No. Ay. Activamos el escudo. Ok. Ok. Epa. Ándele. Ay. Me alcanzó a pegar. La verdad que... Está bien un poquito medio... 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 Medio, medio. Ah, ok. Ya los matamos a todos. Entonces no estoy tan... Tan, tan tronco, ¿no? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos llegando al monasterio. Llegamos a las campanas. Y llegamos. Llegamos a las puertas del monasterio. ¡Ayuda! ¡Abra la puerta! ¿Estás aquí, Luis? Luis. ¡Abra la puerta! Luis. ¡Abra la puerta! ¡Por el amor de Dios, ayúdenos! Bueno, algo así. ¡Vamos, caballos! ¡Entra, rápido! Ahí entró. Ahí entró el señor Edward Blake. Y pues ya está cargando la siguiente escena. Entonces, pues, ahí vamos. ¿Qué le pasó a tu hija? ¿Qué le pasó a tu hija? ¡Ella! ¡A esta! Le dispararon una flecha envenenada. Pobre chica. Pobre niña. Ven por aquí. Ven un poco a la derecha. Y pues ya tenemos que avanzar. Sígueme. Estamos casi allí. Estamos casi allí. Estamos casi allí. Ok. Epa. Ya. Ok. Vinieron por nosotros. Ya tiramos a uno. Ándale. Ándale. You ugly so-and-so. Cut your throat. You ugly so-and-so. Murió. ¿No viene otra? Ay. Ok. Imbécils. C'mon. What are you waiting for? Ok. In the head. Hit me. Hit me. Ok. In the head. I won't. Hit me. Hit me. Come on. Shit. Ok. Ahí estamos atacando. Come on. Hit me. Ok, espera un poquito Murió Ok La siguiente vez Aléjate de mi camino Y si le tocan un pelo a mi esposa Los mataré a todos Algo así Por ahí va la cosa Luis No podemos detener el veneno Y por la mañana Si no hace nada le llegará al corazón y va a morir Hay una mujer Una demonia Probablemente no querrá ayudarte Pero Ella seguramente podrá salvar a tu hija Vive Viva en el bosque de las tinieblas Y yo te puedo llevar allí Vamos Vamos, vamos Pues en corto En corto Que se arme la carnita asada Ah, no va No, porque pues La Luis Pues no Pues no Pues no Pues dónde Pues dónde O sea La Luis está malita Me con lo que sale Es Edward Con la carnita ¿Qué es eso, Edward? Go straight ahead Abro Derecho, derecho, derecho Derecha la flecha Pa' la izquierda Pa' la izquierda Y sigue mi caballero Y pa' la derecha El camino continúa por aquí Pues órale Vamos Corto Más pa' la izquierda Pues aquí vamos A la izquierda Oye, oye Oye, Edward ¿Y por qué no haces bastones, Edward? ¿Escuchas eso? Es la niebla encantadora O hechizante Yo no puedo seguir Sigue el sonido Por el bosque Y él te guiará Hacia ella Dice que no me puede acompañar Pero que siga El sonido Que los dioses Me protejan No me dejes, Luis Vamos a encontrar A la demonia Se escucha raro Demonia, ¿no? Pues sí Demonia ¿Qué más? Bueno, vamos a darle Vamos a darle Vamos a caminar pa' allá A seguir el sonido A ver si Acá Para la izquierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué miedo A ver, pa' allá Ay, no, ¿qué es eso? Yo no quiero Yo no quiero Que me ataquen los lobos Pa' allá Ya, ¿qué tal? ¿Qué es eso? ¿Quién eres tú? ¿Eres la demonia? Y no eres la demonia Ok Ok Este Este ¡Epa! Murió Murió, la cosa es Espera Luis, no te duermas Sigue conmigo A ver, ahora vamos a seguir Estos soniditos Vamos para la derecha Bueno, donde se escucha, ¿no? A la izquierda Ok, ahora para la derecha A ver si me acuerdo de cómo se hacía este puzzle Ok El lago otra vez A la derecha Y para todo derecho Creo que aquí era Y no, estamos regresando al lago Ok, algo así Algo así pensé que iba a pasar Para la derecha Es que ya no me acuerdo de esta escena O sea, cómo se hacía este puzzle A la derecha Hay que seguir estos soniditos Eso sí Para la derecha Y para la derecha Ahí está Ahí está Ok Creo que otra vez vamos a ir a caer al lago Bueno, no a caer Sino a pasar por él Y sí Hay una forma de hacerlo O sea Rápido Pero no me acuerdo cuál es el camino exacto Cuando suena eso Para la izquierda A ver Para acá No Derecho Para la derecha Derecho Para la derecha A la izquierda Y no Otra vez vamos a ir a llegar al lago Este A ver Rápido Que se nos muere Luis Ok ¿Cómo era? Ya no me acuerdo Es que cuando se escucha eso Este A ver Para acá Cuando se escucha eso Es que ya vamos a llegar Pero No me acuerdo Cuál era el camino exacto Y otra vez A ver A ver A ver Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez De la derecha Y ya vamos a llegar Con la demonia Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Todo me está en el mundo La demonia Lo seguirá No de su paso más Extraño No contamines La tierra De mis hermanas Ahora vas a morir Aaaaaa Andere 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 Me dio una bocanada De fuego Pero no me mató Es que me estoy adelantando Es que de un golpe Me puede notar Andere Debes morir Andere No te quiero derrotar Necesito tu ayuda Salva a mi hija ¿Por qué no? Porque es una niña Un niño inocente Que pagando por la lunacía De los otros Y no sé qué Y debe salvarla Ok Bácala 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 Está haciendo Está haciendo brujería Qué miedo Qué miedo Está haciendo Sus menjurjes La demonia Mira Ella vivirá Gracias 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 El espíritu Habrá a mí Knight He visto los crimes que has cometido En el nombre del reino En el pasado Antes de que Llegaste Hay atrocidades Hay atrocidades Que nunca No puedo No soy No soy No soy Barbariano Solo tú Puedes Prover Ahora Edward Blake dice básicamente que ve en el futuro que la corona cambiará de dueño y que hay decisiones que no se pueden evitar tomar y pues eso ella me sabe sí, ella pero ella ¿por qué no le dijiste que salvara tus ojos? cállate, no discutas conmigo no discutas conmigo debes conservar tu fuerza nos queda un largo camino por delante y pues ya está cargando la siguiente escena por aquí ahí, espera ok ahora tenemos que tener cuidado con los hazers así que, no con los haters, con los hazers entonces podamos a ver si no me mata estamos cerca de un volcán que tira lava si no me equivoco no me gusta este lugar estamos acercando a los bosques, Louise es uno de los más peligrosos en el reino pero no tenemos que elegir es la única manera de llegar al mar sin ser notificado las tierras secas las tierras secas es una de las plazas más peligrosas del reino pero no tenemos selección así que, pues vamos cuidado el agua está cocinando dime cuándo pasar cuando diga ahora caminamos ahora no, no es un volcán es una plaza termal o sea está haciendo como erupción o no sé qué algo así yo no entiendo bien estas cosas de la naturaleza párate detente ahora cuando diga esto pues obviamente los detenemos porque si no detente ahora ves el camino de piedra para para evitar la lava si es un lugar muy estrecho debemos ser cuidadosos guiame guiame pero corre más rápido mira padre es bien vamos de aquí ¿ok? este pues bueno nos dañó los oídos pero tenemos que seguir espérate Luis como que nos pegó algo por ahí una piedra no sé nos pegó en la chompa estamos cerca estamos estamos padre solo un par de metros bien hecho Luis hemos llegado unos metros sin tu ayuda no podría haber llegado tan lejos y pues bueno aquí lo dejamos no te muevas no mejor vamos a hacer atrás atrás de mí Luis ahí vienen ahí vienen los demonios ay no ok 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 ¡Gracias! ¡Agila! ¡ wandering! ¡Quieta! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay...! ¡Atrako! Este, pues ya menos me mata Pero la mate Ahora si Ya la mate Por poquito la mata Pero no Bueno Ahora si, aquí dejamos El juego Este, pues muchas gracias Por haberme acompañado Ya menos me mataba, les digo que estoy medio tronco Para este juego Disculpen las inconsistencias, pero pues Este, pues que puedo hacer yo Apenas lo estoy retomando y ya tenía Como un mes que no jugaba Entonces, pues bueno Esas cosas pasan Pero bueno Igual seguimos con el gameplay Del A Blind Legend Pues ya más que podcast Pues es un gameplay Ya saben lo que tienen Lo que se tienen que hacer, ¿no? Obviamente cuando los enemigos Vengan en las direcciones Pues ir Dándoles con la espada Y pues así Entonces, pues esperemos Que les haya gustado Espero yo que les haya gustado Este gameplay Y pues Vamos a continuar Con las demás partes Este Un saludo al tremendo Mauro Que nos estuvo ahí tirando El paro Con las otras tres Y pues bueno Aquí estoy yo Para terminar el juego Ya hasta el final ¿No? Ay disculpen también Si me trabo de repente Con las traducciones Pero pues Ya saben Uno con escuela Trunca Inglés feo Bueno Muchas gracias por escuchar Yo soy Cristian Y nos estaremos viendo En un próximo video Del Punto Ciego Hasta la próxima ¡Suscríbete!